En mi nueva película, Soy de Rancho, interpreto a un personaje llamado Alfredo que nace y vive la vida de Rancho. ¿Eres de Rancho? ¿Qué delito quiere ser de Rancho? Los negocios de su padre se meten en problemas de venganza y de muertes. Esos tipos no se van a quedar con los brazos cruzados. A mí nadie me va a llegar. Soy intocable, métetelo a la cabeza. Pero esté donde esté, yo soy alguien que nadie le pasa por encima. ¡No, no, no! Conoce a una chica medio fresona, medio batallosa. Cuidado con los bichos porque de repente sale uno que otro. ¿Es neta lo de los bichos? Siempre es un reto para nosotros como actores tratar de darle vida a varios personajes y que entre ellos no se parezcan. Pero con Fabiola era un poquito difícil rechazar a, en este caso, el commander. Yo creo que cualquier persona, no se vale como que la hagas menos simplemente porque viene de un rancho. Entonces, eso sí me costaba poquito trabajo porque sentía feo, pero mi Fabiola nunca lo dudó y siempre lo rechazó. Pues ni todo el dinero del mundo va a ser que se le quite a lo pueblerino a ese tipo. Ay, qué bueno, porque de repente me voy a echar pato. Ay, 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 no empieces así, de naco. No esté por allá. Ay, ya tranquila, tondas de malas. Lo que más me gustó de la película, de interpretar a este personaje, es la vida campirana, el clima de Culiacán. En la vida real, me enamoraría del commander. Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Soy nacido y creado en el monte. En barranco, sin brechas, me lo he navegado el dolor.